Hola amigues, os voy a enseñar lo super fácil que es ponerse una peluca glueless o sin pegamento. Sé que me vais a preguntar, pero esa peluca es de Amanda Hair y podéis encontrarla en mi bio, ¿vale? Esa peluca está en mi bio. Lo único que tienes que hacer para ponerte una peluca glueless es literalmente ponértela como una gora y ya está puesta. Últimamente me gusta muchísimo más llevar mis pelucas onduladas secas porque se ven enormes y hacen que mi cabeza grande se vea más pequeña. Pero como podéis ver, esa peluca no necesita mucho esfuerzo para que se vea bien. Lo único que tienes que hacer es literalmente ponértela. ¡Como una gora! ¡Sin pegamento! ¡Mira qué bien me veo! Ok, hasta luego.